Hola, mi nombre es Rubén Caballero y hoy les voy a narrar El Horror en la Playa Martin de H.P. Lovecraft y Sonia H. Green. Es un relato escrito en junio de 1992 y publicado inicialmente en noviembre de 1923 en la revista Weird Tales. Nunca escuché una explicación convincente y adecuada del horror de la playa Martin. A pesar de un gran número de testigos, no hay dos que concuerden entre sí y el testimonio tomado por autoridades locales contiene las más sorprendentes discrepancias. Quizás esta vaguedad sea normal en vista del carácter inaudito del horror en sí, el terror más paralizante para todos aquellos que lo vieron y de los esfuerzos hechos por la elegante posada Wavecrest para silenciar todo luego de la publicidad creada por el Prof. Aoun y su artículo. ¿Están los poderes hipnóticos reservados a los seres humanos? Contra todos estos obstáculos me esfuerzo en presentar una versión coherente. He visto el espantoso hecho y creo que debería darse a conocer en vista de las aterradores posibilidades sugeridas. La playa Martin es una vez más un lugar populoso, un balneario muy visitado y yo tiemblo cuando pienso en ello. Sin embargo, no puedo mirar al océano sin temblar. El destino no carece siempre de un sentido de drama y clímax. En consecuencia, el terrible suceso del 8 de agosto fue seguido por un periodo de menor excitación en torno a la playa Martin. Todo comenzó el 17 de mayo cuando la tripulación de un pesquero, el alma de Gloucester, bajo el mando del capitán James P. Orne, mató tras una batalla de casi 40 horas a un monstruo marino cuyo tamaño y aspecto produjeron luego gran conmoción de círculos científicos y que ciertos naturalistas de Boston tomaran grandes recaudos para su preservación taxidérmica. El animal tenía unos 50 pies de longitud y era de forma cilíndrica, de unos pies de diámetro. Inconfundiblemente, era un pez branqueado en su mayor afiliación, pero tenía ciertas curiosas modificaciones, tales como rudimentarias extremidades delanteras en forma de seis patas con dedos en lugar de aletas pectorales, las que promovían las más amplias especulaciones entre los especialistas. Su extraordinaria boca, su gruesa y escamosa piel y su único y profundo ojo eran maravillas apenas menos remarcables que su colosal tamaño. Y cuando los naturalistas se pronunciaron diciendo que era una criatura recién nacida, de pocos días de vida, el interés del público tomó dimensiones extraordinarias. El capitán Orn, con astucia yankee, obtuvo un buque lo suficientemente grande como para albergar al monstruo en su bodega y arreglar allí la exhibición del trofeo. Aplicando una cuidada carpintería, logró montar un excelente museo marino y zarpó hacia el sur, hacia el lujoso distrito marino de la playa Martin. Una vez que ancló en el muelle del hotel, se dedicó a recaudar onerosas cuotas de admisión. La intrínseca prodigiosidad de la bestia y la importancia biológica para muchos turistas científicos se combinaron para convertirse en la sensación de la temporada. Era absolutamente único, único a niveles de revolución científica. Eso estaba bien comprendido. Los naturalistas habían demostrado que este ejemplar diferencia radicalmente de un inmenso animal pescado en las costas de la Florida. Este, siendo obviamente un habitante de profundidades increíbles, quizás de miles de pies, poseía un cerebro y unos órganos que indicaban una vasta evolución, algo totalmente fuera de lo hasta ahora relacionado con la tribu piscícola. La mañana del 20 de julio, la atención del público se centró en la pérdida del buque y su extraño tesoro. En la tormenta de la noche precedente, se había librado de sus amarras y desvanecido para siempre de la vista del ser humano, llevándose consigo al único guardia que había dormido a bordo a pesar del vendaval. El capitán Orn, respaldado por el excesivo interés científico y asistido por un gran número de barcos pesqueros desde Gloucester, emprendió una exhaustiva búsqueda, pero sin más resultados que la incitación de comentarios e interés. El 7 de agosto se perdió toda esperanza y el capitán Orn regresó a Wavecrest para resolver sus negocios en la playa Martin y conversar con algunos de los científicos que aún permanecían allí. El horror se desató el 8 de agosto. Fue en la penumbra cuando las grises gaviotas sobrevolaban cerca de la costa y la luna comenzaba a resplandecer sobre las aguas. La escena es importante de recordar puesto que cada impresión cuenta. En la playa había varias personas paseando y algunos bañistas rezagados provenientes de las casas de campo que se elevan modestamente en las colinas del norte o de la adyacente posada, cuyas imponentes torres proclamaban su fidelidad a la riqueza y la grandeza. A buena distancia había otro grupo de espectadores que descansaban en las terrazas cubiertas e iluminadas de la posada, que disfrutaban de la música del suntuoso salón. Estos testigos, incluidos el capitán Orn y su grupo de científicos, se unieron al grupo de la playa antes de que el horror progresara demasiado. Lo mismo hicieron muchos de la posada, ciertamente no hubo carencia de testigos, sino que confundieron en sus relatos por el miedo y la duda aquello que vieron. No hay registro exacto de la hora en que comenzó todo, aunque la mayoría dijo que la luna estaba a un pie por encima del vaporoso horizonte. Mencionaron la luna porque lo que vieron pareció sutilmente conectado con esta. Era una especie de furtiva y deliberada onda que parecía venir desde la lejana línea del horizonte a través de una trémula senda, difusa por los reflejos de la luna y que pareció atenuarse antes de llegar a la costa. Muchos no se dieron cuenta de esta onda hasta que la recordaron por los siguientes eventos, pero pareció haber sido muy marcada, diferenciada en altura y movimiento de las olas contiguas. Algunos la vieron como sutil y calculada y como si se extinguiera taimadamente por los remotos arrecifes negros. De pronto, un grito de muerte se entelló desde el agua salada, un grito de angustia y desesperanza que inmediatamente movió la piedad de todos aquellos que lo escucharon. Los primeros en responder fueron los dos salvavidas de turno, robustos hombres en atavío de baño, con su oficio proclamado en letras rojas a través de sus pechos. Acostumbrados al trabajo de rescate y a los gritos de los que corren peligro de ahogarse, no pudieron hallar nada familiar en las ululaciones de ultratumba, pero sus sentidos del deber les hicieron ignorar este detalle y procedieron a seguir el curso usual del trabajo. Apresuradamente tomaron un cojinete inflado con aire, aferrado a una bobina de soga. Uno de ellos corrió a través de la costa hasta la escena en donde ya se había piñado la multitud. Desde ahí, lanzó el objeto, luego de girarlo varias veces para ganar velocidad en dirección hacia donde había venido el sonido. Luego que el cojinete desapareció entre las olas, el gentío curioso aguardó para ver a aquel cuyo dolor había sido tan grande, impacientes de que el salvavidas lo condujera de nuevo a la playa. Pero pronto quedó claro que el rescate no sería rápido, por más que los dos salvavidas tiraban de la soga, no podían mover aquel objeto que estaba al otro extremo. En cambio, notaron que algo hacía fuerza, igual y aún mayor, en la dirección opuesta. En cierto momento ambos salvavidas fueron arrastrados de sus posiciones hacia el agua por la extraña fuerza. Uno de ellos, recobrándose al instante, clamó por ayuda a la multitud en la playa, en donde se hallaba la bobina con el remanente de la soga. Al siguiente instante, los hombres más forzudos, entre los que se contaba el capitán Orn en primer lugar, comenzaron a pujar junto con los salvavidas. Más de una docena de rudas manos estaban ahora remolcando desesperadamente la gruesa cuerda. Entre más fuerte bregaban, la extraña fuerza igualaba el esfuerzo al otro extremo, y debido a que en ningún momento se relajaba, la cuerda se volvió rígida como el acero. Los pujadores, al igual que los espectadores por su curiosidad, se vieron consumidos por la naturaleza de esta fuerza marina. La idea de un hombre ahogado había sido ya desechada e inuciosamente de ballenas, submarinos, monstruos y demonios eran libremente tenidas en cuenta. Todos seguían tirando con la sombría determinación de descubrir el misterio. Finalmente se decidió que una ballena se habría engullido el cojinete. El capitán Orn, ya como líder natural, gritó a quienes estaban en tierra firme que sería necesario un bote como medio para acercarse, arponear y cazar al leviatán oculto. Varios hombres se dispersaron en busca de una embarcación adecuada, en tanto que otros fueron a suplantar al capitán en la tensa cuerda, ya que su lugar era lógicamente al frente de la partida que se formaría para tripular el bote. Su idea de la situación era muy clara y no se limitaba a una ballena, ya que se había entreverado con un monstruo mucho más extraño. Se preguntaba cómo podría actuar y manifestarse un adulto de esa misma especie a la que pertenecía el infante de 50 pies. Entonces con espantosa brusquedad todos comprendieron el hecho crucial que mutó el marco de maravilla y sorpresa reinante hasta ese momento en uno de horror y el grupo de trabajadores y testigos se vieron presa del pánico. El capitán Orn, dejando su lugar en la soga, se dio cuenta de que no podía quitar las manos de su lugar, que estaban adheridas con inenarrable fuerza y en un segundo comprendió que era incapaz de retirarse de la cuerda. Su apuro fue adivinado instantáneamente por los demás y cada uno probó su propia situación, llegando a la conclusión de que todos estaban en una misma condición. El hecho no podía ser negado, cada uno de los hombres estaba irresistiblemente retenido a la línea de cáñamo que lenta, horrible e implacablemente los empujaba hacia el mar. Un horror mudo se sucedió, un horror durante el cual los espectadores quedaron petrificados, sumidos en la inmovilidad y el caos mental. Su completa desmoralización se reflejó en las conflictivas narraciones que proporcionaron luego y las pusilánimes excusas que ofrecieron por sus aparentes inacciones. Yo fui uno de ellos, lo sé. Todos los que pujaban, luego de una serie de frenéticos gritos y futiles quejidos, sucumbieron a la paralizante influencia y guardaron silencio frente a tan desconocidos poderes. Estaban bajo la luz de la luna, pujando ciegamente contra una espectral condenación e inclinándose monotamente hacia atrás y hacia adelante, a medida que el agua trepaba primero a sus rodillas, luego a sus caderas. La luna se ocultó parcialmente tras una nube y en la penumbra la línea de hombre asemejaba algún siniestro y gigantesco cien pies, retorciéndose en garras de una muerte terrible. La muerte se volvía cada vez más dura a medida que la puja entre ambos extremos se incrementaba. Las olas iban ocupando cada vez más terreno a la playa, avanzando lentamente, hasta que las arenas, pobladas tardíamente por niños risueños y amantes susurrantes, eran engullidas por la inexorable marea. La manada de espectadores, atacados por el pánico, iba retrocediendo a medida que el agua la empantanaba a los pies, mientras la aterrorizada línea de contendientes seguían ondulando con medio cuerpo sumergido y ahora, a considerable distancia de su audiencia, el silencio era completo. La multitud había logrado una desordenada retirada más allá del alcance de la marea, observaba con muda fascinación sin poder brindar una palabra de advertencia o de ánimo, mucho menos intentar alguna clase de auxilio. Había en el aire un favor pesadillesco de mal inminente, algo que nunca antes se había visto. Los minutos parecían alargarse en horas. Aún la serpiente humana de torsos ondulantes se podía ver por encima del mar. Ondulaba rítmicamente, lenta y horriblemente con la garantía de la muerte. Espesas nubes ocultaron nuevamente la luna y la luz que iluminaba el agua desapareció. La línea de cabeza serpenteante ya ondulaba muy débilmente. De vez en cuando se veía algún rostro lívido fulgurando pálido en la oscuridad. Las nubes acumularon hasta que de sus interiores surgieron afiladas lenguas de fuego. Los truenos surgieron suaves al principio, luego incrementándose hasta llegar a una ensordecedora y demente intensidad. Entonces sobrevino una culminante que pareció reverberar tierra y mar, tras el cual se desató un aguacero de tal violencia que pareció que se hubieran abierto de par en par las compuertas del cielo. Los testigos actuaron instintivamente a pesar de la ausencia de conciencia y pensamiento coherente y se retiraron hacia la loma sobre la que se elevaba la terraza de la posada. Los rumores habían llegado a los turistas del interior, así que los refugiados se encontraron con que las demás personas estaban tan aterrorizadas como ellos mismos. Creo que se vociferaron algunas palabras de terror, pero no puedo asegurarlo. Varios de los que estaban en la posada se habían retirado paranoicos a sus cuartos. Otros se quedaron para observar la línea de cabezas, meneantes que aún se veía por encima de las ascendientes olas cada vez que un relámpago iluminaba la playa. Recuerdo haber pensado en esas cabezas y los desorbitados ojos que contendrían, ojos que podían reflejar bien todo el pánico, el terror y el delirio de un universo maligno, todas las culpas, pecados, miserias, esperanzas perdidas y deseos no satisfechos, miedo, repugnancia y angustia de las edades desde el principio de los tiempos, ojos iluminados con todos los dolores espirituales de los eternamente ignios infiernos. Y cuando miré más allá de las cabezas, mi imaginación conjuró otro ojo, un ojo individual igualmente encendido, aunque con un propósito tan perturbador para mi mente, que la visión pronto se desvaneció. Presas de una desconocida fuerza, la línea de condenado se sumergió, sus gritos silenciados y plegarias no elevadas solo eran conocidas por los demonios de las olas y del nocturno viento. El torrente que el enfurecido cielo estaba expeliendo en medio de un loco cataclismo de sonidos satánicos pareció aminorar. Entre el resplandor de los fogonazos, una voz celestial resonó contra las blasfemias del infierno y la agonía de todos los idos reverberó en un apocalíptico y ciclópeo estrépito. Fue el fin de la tormenta, ya que el espantoso temporal cesó y la luna, una vez más, alumbró con sus pálidos rayos sobre un mar extrañamente calmo. Ya no había línea de cabezas, el agua estaba calma y desierta, y solo era alterada por las ondas de lo que parecía ser un remolino, en el mismo lugar de donde provino primeramente el grito. Y cuando miré hacia esa traicionera zona, con febril imaginación y sentidos agobiados, se escurrió en mis oídos, proveniente de un abismo inmensamente profundo, el débil y siniestro eco de una risa. Si les gustan estos audiocuentos, no se vayan sin darme un like, activar la campanita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo literario. No olviden seguirme en mi canal principal, Rubén Caballero Petrova, les dejo mi Patreon por si quieren ayudar un poco más al canal y también todas mis redes sociales para que no se pierdan ningún contenido. Todos los links están en la descripción. Les mando un fuerte abrazo, les habló Rubén Caballero.